Muy buenas, pues os quería traer este vídeo de estrategias básicas de dobles en badminton y os voy a poner unos ejemplos del mundial de badminton de Huelva que ha sido hace apenas unas semanas y también os voy a hacer un plano para que lo veáis sobre la pista, ¿vale? Pues, ¿cuáles son estas estrategias básicas de dobles? Aquellas que debemos implementar tanto si somos amateur como si vamos a ser profesionales aunque los profesionales luego las estrategias avanzadas que hacen son un poquito distintas pero vamos con lo básico de lo básico, ¿vale? para el dobles ¿Cuál es la primera? Pues la primera es coger la raqueta más arriba en individual, ¿vale? Cogemos la raqueta atrás del todo para poder aprovechar toda la envergadura de la raqueta pero en dobles no la cogemos tan, cogemos mucho más arriba porque los movimientos son más cortos y más rápidos si la cogemos aquí arriba la raqueta tarda mucho en moverse y en dobles todo el ritmo, el pace es mucho más rápido por eso la cogemos mucho más arriba ¿Por qué? Para que los golpes sean más rápidos esa es la primera estrategia la segunda, tirar los volantes a los pasillos porque es la zona más alejada donde solo va a haber un rival defendiendo y también porque podemos así cerrar ángulos y proteger solo esa zona los dos podemos cerrar ángulos e ir a por esa persona que está en ese pasillo la tercera pues sería tirar al centro y por qué tirar al centro porque cuando están defendiendo está cada uno a cada lado y tirar al centro lo que hace es que no sepas qué jugador va a defender y puede haber un problema de comunicación entre ellos además no corres el riesgo de que el volante se te vaya fuera de la pista así que tirar al centro ya sea un remate, una alejada o incluso a veces un fondo o un tía es una de las mejores estrategias que puedes implementar en tu juego la cuarta estrategia es bajar siempre el volante tirar hacia abajo, atacar esto es como en el mousse jugador de chicas, perdedor de mousse pues en badminton en dobles sería jugador que levanta, perdedor de dobles en badminton siempre hay que tirar el volante para abajo y evitar levantar evitar hacer lop o lift que llaman en inglés porque si tú levantas el que está atacando y el que está presionando es el otro y si tiene un buen remate es muy probable que si no es en el primero, en el segundo o en el tercero al final te acabe haciendo esa presión y ganando el punto así que ya sabes, volantes hacia abajo remate o dejar a potenso todo plano o hacia abajo hacia abajo nada de levantar los volantes nada de tirar hacia arriba y vamos con la quinta no cruzar el volante cuando atacamos cuando atacamos siempre hacer en paralelo en paralelo, no cruzado ¿y por qué en paralelo? porque en paralelo el volante tiene que recorrer menos distancia y al recorrer menos distancia va más rápido si haces un cruzado pues como tiene que atravesar más pista pierde velocidad ese volante al atravesar la pista y le das más tiempo al adversario para interceptarlo así que golpes paralelos y eso está relacionado con cuando estás atacando desde un lado pues rematar al pasillo cruzar ¿vale? al pasillo o al centro de la pista pero nunca cruzar estrategias básicas estamos hablando recuerda la siguiente es darte cuenta de cómo son los adversarios y siempre hay uno que juega un poquito peor o mucho peor entonces atacar al rival más débil estamos hablando de que quieres jugar un campeonato un torneo y de que quieres ganar ese partido no que te estás echando una pachanga con tus amigos si quieres ir a por todas ganar puntos ir a por jugador más débil es una estrategia básica a veces ese jugador más débil tiene la debilidad en una sola cosa por ejemplo en la defensa bueno hay que aprovecharla estamos aquí para ganar el partido y para que nuestro rendimiento sea muy bueno en ese partido así que a por el rival más débil y vamos con las estrategias a la hora de defender y cuál sería cuando nos están atacando desde el fondo de la pista hay que intentar mover al oponente siempre de un lado para otro no levantarle al mismo lado cuando nos están rematando fuerte ¿vale? si le sigo levantando paralelo ¿qué va a pasar? pues que cada vez me voy a quedar más corto mis volantes se van a quedar más cortos y me va a conseguir rematar más fácilmente hasta que acabe el punto mientras que si lo muevo al otro lado de la pista va a tener que correr para rematar igual de fuerte y luego le muevo al otro lado y le muevo de un lado a otro para incomodarle esos remates y el otro tipo de defensa básica que tenéis que hacer en dobles es dejar el volante justo entre el jugador que está delante y el que está detrás es decir, pasar al jugador de delante y tirar el volante ahí a media pista para que al jugador de delante lo pille como muy arriba, muy atrás y el jugador que está atrás lo pille abajo y que sea incómodo no puede golpear desde arriba sino que tenga ya que casi pasar a defender o hacer un tenso esa es una estrategia clave un ejercicio que yo hago mucho con mis alumnos es poner unos aros justo en esa zona y que los alumnos se acostumbren a tirar siempre a esa zona para pasar al de delante y al de detrás cuando nos están atacando y la estrategia más simple, más sencilla es saber cuáles son las posiciones básicas de dobles y realizarlas durante el partido cuál es la posición de ataque que es esta que veis aquí en la pizarra y cuál es la posición de defensa la posición de ataque porque es uno delante y uno detrás porque es para seguir metiendo presión en la pista para que el de detrás sigue haciendo esos remates o smash o dejadas o drop y el que está en la red pues sigue haciendo esos push o ese juego tenso y esos kill siguiendo, metiendo presión y los que están defendiendo pues están cada uno abarcando su media pista y así no se tienen que mover mucho porque además no se ponen delante de la red porque si no lo más probable es que se coman el remate del otro les den el cuerpo o en la cara por eso me voy hacia atrás me pongo en mi media pista y me pongo a defender y así no me tengo que mover mucho solo tengo que abarcar con todo el brazo y con mucho doy un paso pues estas posiciones de ataque y de defensa son básicas en dobles las tienes que trabajar y durante un rally vas moviendo de una a otra no te quedas estático os voy a poner al final aquí unos clips para que veáis estrategias avanzadas cosas que hacen los profesionales que a nivel amateur como hemos visto no se hacen te los dejo aquí para que a ver si los ves cuáles de estas cosas no son de las estrategias básicas espero que te haya gustado este vídeo si no has visto todavía el de táctica individual míralo por ahí en las tarjetas y nos vemos en los siguientes vídeos un saludo adiós y a practicar a jugar al badminton que es súper divertido es súper divertido aquí también ¡Suscríbete al canal!